Be Bueno No way Ya de hecho Pero, esta muy jodiendo Pero, si llegan de hecho Pero, si llegan de atrás Hay una kamerita Son de aquí Son del peri Son de aquí Son de aquí Son de aquí Son de aquí Si no pueden ver aquí No hay problema. No hay problema. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No te llamaste? ¿Verdad? ¿No te llamaste? ¿Verdad? 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 No te llamaste. Eso es un arcovido. Como si es un arcovido... La lengua de la lengua del colegio. Hoy es el día de hoy. El día es el día de hoy. Hoy es el día de hoy.